Puntualmente no sé del precio del aceite, pero sí hay mercaderías que han aumentado, porque hay una realidad que se llama incertidumbre. Cuando no hay certeza de lo que va a pasar mañana o la semana que viene, el comerciante o el empresario necesita resguardarse, porque lo que tiene un comercio, su capital, se llama stock. Es eso que tienen la estantería o lo que tienen un pequeño depósito o gran depósito, no importa. Y ese stock es lo mismo que la masa muscular del cuerpo de un ser humano. Si el ser humano comienza a perder masa muscular, su fin es anunciado. Y si el comerciante empieza a perder su stock porque no lo puede reponer, porque lo vendió a un precio inferior al que le va a cobrar su proveedor el día de mañana o la próxima semana, o porque cuando venga su proveedor le dice, no, este producto no te lo puedo vender más, porque yo tampoco lo consigo, porque todos tienen un proveedor atrás. Hay un proveedor del proveedor del proveedor. Es así, esta es la realidad y en algunos casos, como necesitan vender porque necesitan el dinero para el movimiento diario, lo ponen a un precio que ellos estiman que es lo que le va a cubrir la reposición de esa mercadería. Esto es simplemente como, es una ley básica que no se puede modificar. No se puede modificar, existe acá, en todo el mundo, donde escasamente suceden los problemas que suceden en la Argentina, pero esto es básico y elemental para explicarlo de esta manera. Mario, y del otro lado, aquellos obviamente del lado del gobierno y que son más duros, hablan de especuladores, de aquellos que quieren sacar ventaja con este tipo de cosas, te plantean que, obviamente, que esto existe, pero que al mismo tiempo, cada vez que sube y, bueno, se acomoda, cuando baja, los precios después no bajan, y que eso hace que la inflación todavía sea más fuerte. Mire, habemos buenos y malos, que es la naturaleza del ser humano, ¿no? Seguramente habrá especuladores que remarcan por demás, obviamente, bueno, eso lo castiga la sociedad porque se da cuenta y no accede más a su negocio, y si cometen un delito, tiene que castigarlo la justicia, y si cometen algo que va en contra de las normas, el Estado tiene todas las herramientas para ir a buscarlo y castigarlo. O sea que eso está perfectamente delimitado. La realidad de la inflación no es la suba de los precios, es una consecuencia de la inflación, no es la causa, no es la causa. La causa de la inflación, algunos dirán multicausal, no son muchas las causas. Son gasto público exagerado, déficit fiscal inmanejable, emisión descontrolada, brecha cambiaria tremenda. Bueno, ahí tiene algunas causas de lo que es la inflación en la Argentina, que esto no es de ahora. Nosotros medimos inflación desde 1942 hasta ahora, y el promedio anual le da de un 164%. Ahora, si le sacás la hiper del año 89, te bajás a un 65% de inflación anual. La Argentina es un país que lamentablemente hemos perdido el rumbo hace muchísimas, muchísimas décadas. Yo a veces digo que la Argentina es un país anormal, y hay algunos periodistas que le molesta. Pero yo digo, ¿usted cree que un país es normal cuando produce alimentos para 400, 500 millones de habitantes, y hay gente que está revolviendo la basura para comer, hay 45% de pobres, indigentes? ¿Usted cree que es un país normal, que teniendo la segunda reserva de gas del mundo, tenemos que importar gas, porque todavía están discutiendo si los caños para sacar ese gas tienen que ser redondos o cuadrados? ¿A usted le parece que es un país normal cuando tenemos la cuarta reserva mundial de petróleo y no tenemos gasoil para nuestros transportes? Y así podría seguir adelante con muchísimos ejemplos. Entonces, cuando digo que somos un país anormal, me incluyo yo, que soy hijo de argentinos, que trabajo en la Argentina, que mis hijos están en la Argentina, mis nietos también, y no tenemos proyectos de ritmo de nuestro país, la queremos pelear todos los días. Esto es el problema, que este es un país que fue bendecido con extraordinarios recursos naturales, pero nos pusieron una clase dirigencial política especialmente, y esto va dirigido a todos los gobiernos democráticos, inclusive la desgracia de la dictadura, de todos los colores partidarios que hicieron todas las cosas mal para que hoy estemos como estamos. Mario, le pregunto sobre lo que ve para adelante, lo que ve en los próximos meses, después de esta disparada del dólar de las últimas horas y de un gobierno que está sin poder político en estos momentos. ¿Qué ve de acá hasta las elecciones? Mire, la economía, que es lo que sufrimos diariamente, funciona por expectativa. Si la expectativa es positiva, usted se levanta un sábado a la mañana, va y se compra una corbata, y el que tiene otro poder adquisitivo se compra un auto, y así, eso es expectativa positiva. Hoy no existe. ¿Y por qué no existe? Porque hay que despejar incertidumbres, hay que generar confianza, y eso lo tiene que generar el gobierno. Pero claro, un gobierno que se pelea como se pelea internamente no transmite confianza, ese es el problema. Lo primero, hay que bajar la crispación diaria, eso de que nos estamos peleando, que se pelea uno con el otro, no hay un mensaje claro, eso es fundamental. Bajar la pelea, empezar a generar confianza, dejar de jugar con el botón rojo, porque en algún momento alguien va a apretar el botón rojo y ellos van a estar en problemas. Entonces, ahí veremos qué es lo que pasa. Hoy las señales no son alentadoras, pero la Argentina tiene una historia, electrocardiograma, en un momento estamos arriba, abajo, arriba, abajo, o sea que en cualquier momento se puede revertir y volver a tener un ritmo de crecimiento interesante como tuvimos hasta hace dos meses. Hasta hace dos meses veníamos trabajando bien, no era crecimiento, era recuperación, pero la micro se estaba moviendo. La macro estaba un desastre, pero la micro se estaba moviendo, que es lo que hace que todos nos sintamos un poco mejor todos los días. Mario, le agradezco, muchísimas gracias por su tiempo. A ustedes, buenos días, pasen bien. Hasta luego. Mario Greenman es presidente de la Cámara Argentina de Comercio y Servicios. Fue clarísimo. Bueno, directo con el tema del aceite o lo que fuese. Brenda hoy, fíjese, vamos a chequearlo en algunos supermercados a cuánto está la botellita de aceite en estos momentos. Pero él habla claramente de que cuando hay una situación de incertidumbre, el comerciante tiene que cubrir ese stock. Hizo la metáfora con el cuerpo humano, ¿no? Si no tiene músculos, el cuerpo va deteriorándose de a poquito. Bueno, el stock de un comerciante es eso, sus músculos.